muy buenas clientes y creo que volvemos un día más cumple de ink envolve vemos con coriatosis y creo que esta vez se nos transformará el siguiente tipo de plaga ha sido descubierta el parásito en un parásito hacer para hacer para que no puede obtener adn mediante nuevas infecciones esto puede ser el jodido esto puede ser muy jodido pero bueno vamos a por ello el tipo de gen nuevo ha sido descubierto y desbloqueado patoestasis patoestasis vamos a ver los genes patoestasis es aquí tenemos el sintoestasis que es el por los síntomas el coste de habilidades no aumenta pero resulta más fácil decorar voy a ponerle este que me vino muy bien en la otra por aquí aún no tengo nada aquí sí le vamos a poner en principio vamos a ver lo de creacionista que no se que no mute demasiado y aquí como sólo tengo esto no se lo meto vale continuar normal y vamos a cambiarle el nombre por supuesto tiene que ser croiatosis croiatosis que yo digo joder es que todavía no se me había guardado el nombre aquí de croiatosis es un parásito no se que pone la verdad vamos a dejar en croiatosis a secas porque la verdad es que no se que poner la parte de esa partida tu parásito acaba de nacer para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad elegimos país 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 vamos a elegir otra vez a egipto que me trata de una enfermedad débil habituada a temperaturas cálidas debe evolucionar utilizando adn para contagiar a más gente recuerdo antes de nada que ya tendría que haber leído eso pero bueno vamos a ver vale las transmisiones está como como la bacteria y toda la pesca vale síntomas esto podemos a lo mismo y aquí lo del frío calor y esto que es simbiosis el patio el parque te pasa a estar en sintonía con el fermo haciendo que su presencia su presencia sea más difícil de detectar vamos a empezar por aquí directamente no quiero que me detecten malo que creo que no nos ha versión implementado nuevas técnicas de limpieza en barcos para evitar el transporte de enfermedades aunque esto no de no detiene enfermedades acuáticas complejas ahora los hubo los barcos no sé si puedo ya si puedo podemos tomar barcos la mejora de transmisión acuática permite a coriatosis resistir las nuevas técnicas de limpieza en barcos y para pararse de un país a otro de nuevo vale estudios recientes indican que en los países húmedos hay cada vez más humedad debido al calentamiento global vale lo que me quieres decir con ese vale ahí en inglés me va a hacer super guay super chachi no se le pone radioactives algo de fluidos radioactivos vale vamos a ver si sube esto un poco vale 30 le vamos a poner también barco y vamos a poner tanto calor como frío y a esperar aquí creo que vamos a tener que mimar los puntos bien mimados eh porque no vamos a ganar tanto al menos es lo que yo entiendo con eso de no ganar ADN pues empezamos a contagiar otros países y empezamos muy bien muy bien ahí 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 a todo el planeta hay que contagiar rápido y poderosamente y que no nos detenten eso estaría súper bien vamos a poner la resistencia medicamentos 1 que sacan 14 puntos la cosa y esto a ver el parásito se fusiona con el ADN del enfermo por eso es más difícil de detectar y a la vez más fácil de transmitir son 19 puntacos eh pero yo creo que merecen la pena un tsunami golpea la costa del caribe un inmenso tsunami golpea la costa del caribe los analistas de la WHO calculan que se perderá un gran número de vidas pese a que había una situación de alerta temblana pobrecito que se han infectado no van a tener ahora se tienen que infectar lo joder en Caribe no está infectado todavía aunque molaría me invocará sería infectación pero enseguida porque están jodetes vale 21 puntos otra vez que me den puntitos que me den puntitos vale ahí vale venga 44 puntos ya vale como está no aquí no bueno ya está la cosa ahí eh aunque dan bastantes países pero vamos, vamos, estamos avanzando rápido infelices mejor que todavía no más de atentado lo malo es que sí, es verdad dan pocos puntos ADN porque no dan por contagio por lo que parece vale 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 el mundo empieza a infectarse bastante bien lo que yo no sé es por qué la gente puede si yo todavía no tengo un síntoma por qué se muere la gente a lo mejor es por lo del tsunami han muerto 100.000 personas la decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Londres sigue rodeada de misterio la organización asegura que se celebrarán próximamente pero no ha revelado el motivo vale en esta partida vamos a ir tranquilitos que no nos deten hasta que no tengamos el planeta como mínimo casi casi contagia del todo que esté en todos los países sería lo mejor los daños un fuerte terremoto se acude China esto no lo pones favorecer los daños ocasionan pérdidas millonarias en China la WHO considera que llevará años reparar los negocios hogares y centros de investigación afectados y ahora China se contagiaría pero lo vais a decir seguro seguro vamos a poner un poco más de transmisión creo yo ¿qué ponemos? yo creo que los suyos serían pájaros y ratas ya me empieza a guardar punticos la África ya empieza ha mutado tos tos lo dejamos siempre lo dejamos tos tos no me molesta mira China mira China un inmenso tsunami golpea la costa de Centro África los analistas de la WHO o calculan que se perderán un gran número de vidas pese a que había un sistema de alerta temprano a juego los tsunamis eh debería poner el frío debería poner el frío a ver pero te se ha mutado ya no 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 aunque puede que venga bien aún no quiero dos síntomas no aparte me dan me dan puntos vale 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 creo que voy a poner lo del frío 2 y la medicina y la medicina a estos también a ver si llega a Nueva Islandia insomnio que no quiero dos síntomas joder no quiero dos síntomas no con uno basta no tenemos prisa en mataros a todos pero cuando lo hagamos sufriréis mucho vale Estados Unidos está contagiada también pero me falta un montón a ver a ver si llega a Groenlandia y se empiezan a infectar más los otros países la cosa va bien Canadá se está infectando lo bueno que Groenlandia una vez infectarse suele ser bastante rápido a ver si llega un barco ahí muy bien si es que lo estaba viendo el barco estaba diciendo uy que feliz soy no si es otra vez que cansino eres pues dame juntitos a ver ya tenemos medio planeta infectado que ya casi estamos eh me asegura un poquito más Groenlandia celebra el festival del amor los participantes lo prefieren al antiguo día internacional del beso algunas voces critican la falta de higiene de este evento con esto es lo de los besos a que coño lo pongo ya a que coño lo pongo ya por el festival del amor a que me descubres ya a ver ya casi tengo todo el planeta eh lo malo es lo que digo es el... son los puntos eh que por infección no me dan ni mira los poquitos que tenemos para hacer a nuestra enfermedad super letal pero creo que nos puede ir bien quistes con el porcentaje que tengo ya lo vamos a dejar ya todo esto ya no vamos a involucionar nada vale como puesto que sea difícil de detectar a lo mejor tarda un poco más los científicos están cada vez más cerca de aprender a utilizar tumores y ser capaces de curar las enfermedades con... enfermedades con más facilidad vale Groenlandia estoy por ti más punticos más punticos más punticos venga todos los infectados muertos destrozados aquí están infectados aquí también me parece que solo le falta a Groenlandia y ya casi está ya casi los tengo mira, Groenlandia los tengo a todos entonces ¿de dónde me falta gente? me pregunto me falta el mensajito de que me diga hey tío ya hemos infectado todo dios ¿dónde? ¿qué puta país me falta? no sé pero en teoría está todo correcto y todo bien cuando se ha mutado estos nudos venga para mí qué raro que no me salta el mensajito a ver... el 99% y el 1% del restante tiene que estar muerto o sea sano 0 ¿por qué no me ha saltado el mensaje? vale, empezamos a contagiar ahí a lo loco vale, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? no tenemos muchos puntos pero sí que es verdad que los... gracias al gen que tenemos puestos los síntomas nos cuestan muy poquito así que vamos a empezar vamos a ir por el atacacorazón como siempre por un lado vamos a ir por aquí esto para hacer la cura más difícil y vamos a hacer lo de disentería que también mata que lo flipas vale, y luego vamos a pillar la anemia la erupción y vamos a hacer más detalle con la necrosis vamos, y ahora ya la letalidad es absoluta a ver aquí a ver aquí científicos de áfrica occidental han descubierto una nueva enfermedad llamada coliatosis es bastante grave y debe ser investigada otros países han detectado la misma enfermedad pero llegáis tarde se confirma la primera muerte por coliatosis en Argentina ha sido mala suerte el comienzo de algo aterrador pues a morir como perros la última persona sana que quedaba en el planeta ha caído enferma de coliatosis vale, gracias por el mensaje Italia ha sido el primer país en limitar el contagio de coliatosis tras restringir las entradas y salidas al país solo con el tiempo sabemos si la medida es eficaz no lo es, porque ya había infectado a todo el planeta vale, Filipinas ha sido la primera potencia en ordenar que se desarrollara una cura para coliatosis sin más fondos dice investigación va a durar mucho tiempo que dure, que dure que dure, que dure en Brasil la vida cotidiana se está viendo antes de nada por coliatosis los esfuerzos por dar con la cura son cada vez más lentos vale, vamos a ver que más podemos poner por aquí vamos a poner cosas de la sangre accesos y pensos, no, esto es la sangre no, esto, la sangre es esto no, situación, no, es esto de aquí, no anemia vamos a poner unas cositas hemofilia tumores, tumores están a punto de depurarlos a ver, hemorragia interna ahí ahí, ahí, ahí coliatosis ha entrado en la lista de vigilancia de la WHO los gobiernos son conscientes del peligro que supone y temen que pueda ser imparable lo es ya empezamos con los mirecitos médicos y investigadores de todo el mundo se hallan inmenso en la búsqueda de una cura para coliatosis vale no creo que moriréis antes anaquía reina en China debido a coliatosis por lo que no se puede desarrollar la investigación de una posible cura perfecto, vamos a poner más síntomas a ver, esto que es inflamación diarrea venga diarrea, que moran sufriendo que más, que más, esto que es vómitos, también sufriendo, sufriendo mucho más puntos, más puntos, vale, vale, vale más puntos, tengo más puntos todavía esto que es choque hemorrágico la grave pérdida de sangre produce la falta de oxígeno pérdida de conocimiento y muerte vale estos son tumores, no? pero bueno esto, infección sistémica tengo puntos, no? pues venga y esto también vamos a ponerle esto y venga el edema pulmonar también vamos a ponerle todo lo que podamos los científicos los científicos tendrán mayor facilidad para desarrollar curas para cualquier enfermedad con tumores no jodas es que lo sabía los estornudos y la diarrea están provocando accidentes inesperados lo cual hace descender la productividad y hace que la gente empiece a preocuparse poco de la coriatosis claro, les tornudan y les sale allí un buen petardeo de caca ya está combinación la tos unida a los vómitos está causando que se proyecte vómito contra los humanos lo cual aumenta el riesgo de contagio de coriatosis joder, que asco a pesar de todas las medidas adoptadas coriatosis ha asolado el mundo los pocos supervivientes que quedan saben que están presenciando el fin del mundo adios mundo cruel moríos todos y victoria se ha aniquilado toda forma de vida en la tierra yo pensaba que me iba a contar y la verdad que ha sido fácil ha sido bastante fácil hemos ido ahí de incógnito hasta el final pero bueno, lo que hay vale pues más o menos esto ha sido nuestro mundo destruido con 4 estrellas de estas bastante punticos y ha estado bien, un 15% de cura solo ha estado bastante guapa pero bueno gente vamos a salir el próximo tipo de gen es la xerofilia y tipo de plaga prion han sido descubiertos y desbloqueados muy bien pues lo vamos a dejar aquí gente espero que os haya gustado ver como mato como parásito y ya sabéis dadle like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado y espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima adiós adiós